... ...aquí seguimos, a vuelta de publicidad, continuamos en el vértice... ...y seguimos con ya la mesa de opinión, la mesa de tertulia... ...y esta noche con Luis Torres, ¿qué tal Luis? Buenas noches... ...buenas noches a todos... ...bienvenidos, bueno ahora te doy la enhorabuena formalmente y públicamente... ...bueno, bueno... ...bueno, si es que es enhorabuena, ahora nos lo cuentas, vale... ...Leoncio Collado, ¿qué tal? Buenas noches... ...muy bien, buenas noches, bien a ella... ...bienvenido también, Marisol Morente, ¿qué tal? Buenas noches... ...hola, buenas noches, bien, gracias... ...y bienvenida, por supuesto, buena... ...ya le doy la enhorabuena, ¿eh? Yo le digo Luis Antonio... ...claro, claro, bueno, tenemos mucha tela que cortar hoy... ...porque evidentemente desde la semana pasada que teníamos nuestro vértice... ...hasta esta semana, es decir, del miércoles pasado a este miércoles... ...el país entero se ha transformado, o sea que... ...madre mía, pues no hay cosas aquí que comentar... ...pero bueno, decía yo lo de la enhorabuena a Luis Torres... ...por aquello de que ha sido reelegido una vez más... ...como presidente de la Federación Festivo Cultural San Clemente... ...pues eso, enhorabuena... ...querías marcharte y no te han dejado. Bueno, sí, la verdad es que había una... ...bueno, había dos candidaturas en un principio... ...al final, aunque bueno, por circunstancias... ...pues al final me lancé yo... ...y como me decían muchos de los integrantes de la institución... ...si te presentas tú al final, pues nos retiramos... ...y bueno, pues no es que yo lo hiciera para que ellos se retiraran... ...porque había... ...alguno de los candidatos no eran del gusto, vamos a decir... ...de la gran mayoría de la institución... ...aunque uno de ellos, para mí, sinceramente... ...yo incluso lo apoyaba, lo que pasa es que algún miembro de sus juntas... ...no era, desde luego, para nada querido... ...entonces el problema es que a veces hay que intervenir... ...aunque, digamos... ...pero bueno, ya está, lo que sí me ha venido... ...por el tema, como bien dice Enhorabuena... ...es que votó el 86,2% del censo... ...del cual el 82% me votó y me revalidó el sí... ...es decir, yo estoy en... ...el gobierno normalmente se le desgastan, ¿no?... ...pues a mí me voy encrechendo... ...y bueno, tengo que agradecer ciertamente... ...la confianza depositada por el conjunto de los integrantes... ...de la Federación San Clemente... ...pero también es una carga de enorme responsabilidad... ...porque no solo hay que intentar mantener lo que ya se ha conseguido... ...sino también hay que mejorarlo... ...porque siempre todo es mejorable... ...y hay que intentar implementar nuevas cosas... ...que en su momento pues se tuvieron que dejar de hacer... ...por circunstancias... ...y que tenemos intención de recuperar... ...en lo que es aspecto de la fiesta... ...yo voy a decir incluso algo que... ...yo tenía previsto una entrevista con el delegado de gobierno... ...para gobernar bien... ...pero claro, con el gobierno del cambio de gobierno... ...pues ya me lo han fastidiado... ...ahora estoy a la espera de ver quién es el nuevo... ...o la nueva delegada del gobierno... ...para intentar solucionar un tema... ...que llevamos ya varios años intentando... ...que es la recuperación de los trabucos... ...que pues desde hace varios años no se ha podido... ...desde el tiempo de los terremotos ya no se ha podido... ...y hay integrantes de la institución... ...que desean volver a usar sus trabucos... ...y bueno pues no se ha podido hacer... ...y yo pues tenía previsto... ...yo ya había concertado mi entrevista... ...y mira, las cosas... ...pues exactamente... ...eso por un lado, pero bueno... ...eso es desde el punto de vista efectivo... ...pero sobre todo lo que tenemos... ...extrema necesidad en la institución... ...es pues que la federación tenga su museo... ...tenga su sede... ...pero tenga su museo porque... ...para poder mostrar a propios foráneos... ...lo que hemos acumulado en estos 11 años de patrimonio... ...pero también necesitamos una sede para poder... ...pues almacenar buena parte de ese patrimonio... ...que resulta que bueno pues... ...se está perdiendo por desgracia... ...en el sentido de que no hay un inventario firme... ...porque está repartido en diferentes lugares... ...por tanto yo voy a hacer mía... ...las palabras que me dijo hace una semana el señor alcalde... ...que en cuanto fuera reelegido... ...quien fuera, o fuera reelegido yo... ...o fuera el nuevo presidente... ...hacer un monográfico entre el concejal de Cultura... ...la concejal de Urbanismo... ...el concejal de Hacienda... ...para el tema del convenio que aquí firma... ...y el mismo alcalde con el presidente... ...para poner en marcha ya el cifrón... ...de una vez por todas... ...puesto que hay mucha documentación... ...muchos elementos burocráticos que ya se han realizado... ...pero lo que necesitamos ya es el último impulso... ...y ese a final de cuentas es el impulso económico... ...que por eso mismo tiene que estar el señor concejal de Hacienda... ...entre otras cosas. Bueno, la Federación Festivos Cultural San Clemente... ...que está de enhorabuena porque también... ...bueno, pues el presidente de los jóvenes... ...de la Federación ha sido nombrado presidente... ...del Consejo de la Juventud. Estamos que nos salimos. ...espares en el candelabro que decía aquella, ¿no? Estamos que nos salimos. A mí me parece que uno de los aciertos es que vayáis a sentar... ...a todas las áreas que intervienen de forma transversal... ...en que vosotros podáis alcanzar los objetivos... ...que os habéis planteado... ...porque es la única forma que se avance... ...si no empiezan a tirarse la pelota... ...que si es el del buenismo, que si es el de cultura... ...o sea, todos sentados... ...todos de acuerdo. Eso está claro, si es que se puede. Y según se plantea, por lo tanto, a mí me parece un acierto... ...que consiga sentarlo... ...eso seguro, seguro que es avanzar. Eso es lo que me dijo el señor alcalde. Yo, vamos, supongo que teniendo en cuenta que es el jefe... ...de las tres personas que tienen que intervenir... ...pues lo llamará al orden para que estén presentes, evidentemente. Y volviendo al tema de lo que ha comentado Jorge... ...pues sí, yo tengo que dar enhorabuena en concreto a mis jóvenes... ...porque aunque Juan Pedro Rodríguez Fernández sea el nuevo presidente... ...del Consejo de la Juventud de Lorca... ...ha realizado una labor tremenda en los últimos tres años... ...al frente de la asociación juvenil, la ha reactivado... ...ha incrementado un importante número de socios juveniles... ...en lo que es la asociación... ...y dando a conocer lo que es el patrimonio medieval... ...no solo ya desde el punto de vista de participación en la fiesta... ...sino también de conocimiento de la historia de la ciudad... ...y sobre todo lo que han realizado en los últimos dos años... ...el año pasado con bastantes dificultades... ...como fue el tema de las noches en los museos... ...y este año lo han vuelto a reiterar... ...es una escuela, a final de cuentas, de cómo organizar la fiesta en el futuro... ...y ciertamente pues bueno... ...es la victoria de Juan Pedro Rodríguez Fernández... ...desde el punto de vista nominativo... ...pero es también la victoria de todo ese grupo de jóvenes... ...que bueno, se está implicando... ...que tienen ánimo de asociarse... ...de moverse socialmente... ...de tener inquietudes y sobre todo como él manifestaba... ...y me decía cuando se lanzó y me dijo... ...dice Luis, estoy pensando en plantearme y presentarme al Consejo de la Juventud de Lorca... ...que digo, si ese es tu deseo y es tu ilusión... ...nadie te lo puede impedir... ...y de lo menos yo... ...que aunque... ...bueno, tuvo incluso la autorización que no la necesitaba realmente... ...pero la federación en su conjunto por unanimidad... ...apoyó su candidatura a la presidencia del Consejo de la Juventud... ...lamentalmente... ...para nosotros, para la federación... ...dejará de ser presidente de la asociación juvenil... ...que lo ha hecho fantásticamente... ...de todo modo viene ahora mismo Miguel Ángel... ...que es el vicepresidente que ahora va a asumir... ...que es el que interpreta al infante Alfonso... ...para mucha gente que le pongan un poco de cara... ...y es el que va a asumir la presidencia de la asociación juvenil... ...a más mano derecha de Juan Pedro... ...y bueno, pues... ...muy bien, Leóncio, ¿algo que decir? ...que no ha dicho ni Pío todavía... ...felicitar a Luis Torres por su reelección... ...parecía que no iba a continuar... ...porque últimamente... ...casi algún programa había venido a despedirse, ¿no?... ...yo quiero, bueno, felicitarlo... ...no cabe duda... ...que en los últimos años... ...la federación y la festividad de San Clemente... ...y la fiesta de moros cristianos y judíos... ...ha acogido un protagonismo espectacular en la ciudad... ...y en el entorno de nuestro municipio... ...eso está ligado a Luis Torres... ...y a la tarea de él, del equipo que ha dirigido... ...eh, del equipo y de todas las cávilas y mennadas... ...y toda la gente que anda, pero sin duda Luis... ...no es porque él esté delante, ¿no?... ...él ha dado un sello, un impulso... ...una reivindicación permanente... ...sobre las cuestiones pendientes... ...sobre todo, yo en la última... ...en la última festividad que hubo en el Teatro Guerra... ...me quedé impresionado... ...de la fuerza que tenía Luis... ...no era alguien que estaba en retirada... ...sino alguien reivindicando... ...lo que acaba de decir ahora... ...el tema del museo y los retos... ...pues nada, felicitarlo... ...en lo que necesites, estamos a tu entera disposición... ...y yo creo que ahora a Luis Torres le toca... ...abrir un nuevo ciclo... ...él ha cerrado un ciclo importantísimo... ...de esta festividad... ...y yo creo que ahora tiene que reinventarse... ...en esta cuestión, ¿no?... ...y él sabe, él es una persona formada e inteligente... ...seguro que ahora abre un ciclo brillante... ...para la Federación y para Lorca... ...al fin y a la postre... ...que ha encontrado un hueco importantísimo... ...la festividad de San Clemente... ...en una ciudad donde la potencia... ...está en la Semana Santa... ...y hay otras potencias también, ¿no?... ...así que enhorabuena y fuerzas... ...muchas gracias... ...bueno, más cosas, más cuestiones... ...cuestiones más... ...seguimos con cuestiones próximas y cercanas... ...muchas veces hemos hablado en esta mesa... ...hemos hablado en este programa... ...del casco histórico, del casco antiguo... ...y bueno, pues ahora también... ...los comercios de esta zona de Lorca... ...se están movilizando de alguna manera... ...pues reivindicando también que... ...bueno, pues que la gente consuma... ...en esos locales, ya sean comercios... ...o locales de hostelería... ...y bueno, pues la forma que tienen de hacerlo... ...de tratar de manifestar todo esto... ...es a través de un lazo verde... ...y ahora que se han puesto otra vez... ...lo de los lazos muy de moda... ...pues en este caso es un lazo verde... ...y están ahí, bueno, pues intentando reactivar eso... ...intentando también, de algún modo... ...que no haya más bajadas de persiana... ...de los comercios tradicionales... ...están ahí en un serio esfuerzo... ...en un serio esfuerzo... ...por conseguir, bueno, pues eso... ...seguir sobreviviendo... ...a los muchos retos que tienen por delante... ...los centros comerciales, que por otro lado también... ...los grandes centros comerciales... ...también están empezando a ponerse en duda... ...de si es el mejor sistema de ventas o de compras... ...según se mire o desde el punto de vista que se mire... ...y por otro lado, pues tenemos evidentemente internet... ...y es que ya hay cada vez más personas... ...que compran a través de internet... ...en fin, un reto el que tienen por delante... ...no sé cómo veis vosotros el tema del comercio. Es que en el casco histórico tenemos que pensar... ...que con lo que hay ya... ...se puede traer turismo pero con muchísima más intensidad... ...vamos a ver, yo he estado ahora una semana... ...por toda la provincia de Teruel... ...y los pueblecitos de allí... ...que no sobrepasan durante la semana los 600 habitantes... ...han hecho de esos núcleos que están prácticamente deshabitados... ...un museo en sí mismo... ...el pueblo es un museo... ...y entonces hay una cantidad de turismo... ...durante la semana, hay tiendas con alimentos especializados... ...de la zona y tal... ...y cómo se nutren y cómo subsisten... ...porque a partir de los viernes... ...se pone la población en 5000 habitantes... ...de turismo... ...empiezan a llegar a autocares y autocares y autocares... ...y se pasean por todo el recinto, disfrutan de todo aquel arte... ...y además la naturaleza que tienen allí lógicamente... ...con tantísima agua está espléndida y hay una cantidad de vegetación... ...pero bueno, aparte de eso... ...el arte, el arte modéjar, el arte barroco... ...lo que hay allí es una maravilla... ...pero es que en Lorca hay mucha más maravilla... ...hay mucha más, mucho más abundante... ...más de todo... ...y las calles mucho más accesibles... ...no hay cuestas tan empinadas... ...y por tanto se trata de movilizar el turismo... ...que es el que va a dejar aquí el dinero... ...porque los de aquí y los que vienen... ...pues eso es lo que hay que movilizar... ...porque los que hay... ...vamos a ver, nosotros no vamos... ...los del centro no vamos a ir a las grandes superficies prácticamente... ...el turismo tampoco... ...el turismo no viene con ganas de ira... ...vienen a ver lo antiguo y se quedan en esa zona... ...por tanto ahí es donde el comercio... ...pero no a nosotros... ...que nosotros tenemos otra movilidad... ...y a veces nos desplazamos incluso... ...a otros municipios colindantes para hacer nuestra compra... ...eso es inevitable... ...yo estoy en que solamente se puede recuperar... ...trayendo paquetes turísticos... ...masivamente... ...masivamente haciendo oferta... ...para este... ...en este sentido... ...hemos visitado monumentos... ...con una performance... ...todo el tiempo era un grupo... ...entraba uno, sale otro... ...entraba uno, sale otro... ...y hablo de poblaciones como digo... ...que están desiertas... ...o sea, desiertas... ...yo creo que no hay ni médico... ...ya ver... ...bueno aquí tenemos a Leoncio... ...que fue responsable de turismo... ...durante unos años en el Ayuntamiento de... ...de Lorca... ...y bueno pues supongo que todo esto lo vivió muy de cerca... ...con las cosas tan bonitas que hemos hablado... ...además yo creo que es compatible... ...absolutamente compatible... ...pretender luchar... ...entre lo que es el centro de la ciudad comercial... ...el centro histórico... ...y luchar contra los centros comerciales... ...eso es un error... ...contra los centros comerciales... ...no pueden luchar... ...el centro comercial... ...son brutales... ...sobre todo los fines de semana... ...la oferta que tienen los centros comerciales... ...de tenerlo todo integrado... ...aparcamiento gratuito... ...en el 99%... ...de los centros comerciales... ...luchar contra imposible... ...hay que mostrar elementos diferenciales... ...y atractivos... ...de potenciación de lo que son... ...los centros comerciales... ...yo creo que en Lorca... ...hay que compatibilizar... ...el centro comercial... ...con... ...ahora aprovechando la oportunidad... ...de la reapertura... ...pues de la restauración... ...y las obras de la Avenida Juan Carlos... ...que han durado... ...pues un tiempo razonable... ...para la complejidad de las obras... ...yo creo que ahora hay que aprovechar... ...la... ...la ola... ...que va a atraer... ...la Avenida Juan Carlos... ...la Avenida Juan Carlos... ...han cerrado algunos comercios... ...pero ahora que está mucho más atractiva... ...más ancha... ...si se resuelven algunos elementos importantes... ...como... ...los aparcamientos que hay colaterales... ...o de proximidad... ...la armonización del comercio... ...que hay dentro de la... ...de lo que es... ...la gran arteria... ...esta y López-Gitbert... ...con elementos... ...de decorativos... ...con elementos de aparcamientos... ...con elementos de más hostelería... ...con elementos de incentivos... ...yo ayer... ...fui al centro de la ciudad... ...a comprar a primera hora de la mañana... ...y cuando salí del comercio... ...me dieron el 50% un boleto... ...con el 50% del parking... ...bueno, elementos... ...los comerciantes saben... ...muy bien ellos... ...cómo incentivar... ...al ciudadano... ...no sólo al turista... ...que viene ocasionalmente... ...sino... ...al ciudadano, al orquino... ...que no se nos escape... ...el orquino... ...a comprar a Murcia... ...o a comprar... ...sobre todo a Murcia... ...que serían atractivos... ...si alguien quiere descubrir... ...a dónde se va a comprar a Murcia... ...no tiene nada más que irse... ...a Tader... ...a Nueva Condomina... ...a lo que son los grandes centros comerciales... ...pero resulta que el centro de la ciudad de Murcia... ...también ha reaccionado... ...y yo vi el otro día... ...que estaba entoldado... ...¿eh?... ...con una gran calidad... ...trapería y platería... ...y las plazas del entorno... ...la temperatura ya no era tan alta... ...se estaba bastante bien... ...era confortable... ...pues seguramente después habrá que poner... ...humidificadores ambiente... ...habrá que hacer publicidad... ...habrá que hacer ofertas especiales... ...ya es trato más personalizado y familiar... ...en los elementos comerciales del centro de la ciudad... ...los comerciantes lo saben... ...los profesionales lo saben... ...ahora lo que hay que... ...mejorar la imagen... ...de algunas fachadas... ...escaparates... ...que después de una obra tan importante... ...como la de la avenida... ...algunos han quedado descolocados... ...es ver imagen... ...trabajar en equipo... ...cámara de comercio, CECLOR... ...la unión de comerciantes... ...las áreas... ...hacer una comisión de mejora de imagen... ...de mejora de incentivos... ...de motivación... ...de aparcamiento y tal... ...una serie de características... ...y luego una historia con el casco histórico... ...nos empeñamos en que... ...haber el comercio del casco histórico... ...el comercio del casco histórico... ...bien... ...se ven elementos que pueden ser positivos... ...en corredera... ...en toda la corredera hay una parte en donde... ...incluso la hostelería está afianzándose bastante bien... ...y hay tres o cuatro restaurantes y tiendas... ...que están resistiendo muy bien... ...ahí entre... ...entre Montoya... ...no me gustaría decir nombres... ...pero entre Montoya y... ...y la papelía de Félix Montiel... ...y luego hasta lo que era... ...hasta lo que es Mueble San José... ...hay un... ...que todavía es mejorable... ...en cuanto a su decoración y tal... ...bueno pues... ...el casco histórico necesita... ...viviendas para jóvenes... ...hay que llevar gente... ...es imposible que florezca... ...eh... ...estamos viendo como hay un elemento... ...en el que teníamos mucha ilusión... ...como es el mercado del sol... ...que presenta elementos de debilidad... ...no podemos permitir que ahora... ...un proyecto tan emblemático... ...en el que ha apostado tanto... ...el Estado, el Ayuntamiento... ...los empresarios, los comerciantes... ...no termine de consolidar... ...es que hay que darle las vueltas... ...al PEPRI... ...al PEPRIJ... ...a todo lo que es el urbanismo... ...del centro del casco histórico... ...porque a lo que hay que llevar... ...hay que dar viviendas... ...viviendas donde vayan matrimonios jóvenes... ...que vean críos... ...se vea gente viviendo... ...y para eso hay que resolver... ...los parking... ...los precios de la vivienda... ...y cómo se entra a aparcar en tu piso... ...y que hay que atraer gran campaña de promoción... ...eh... ...yo que sé, como lo hacía Carlos III... ...para atraer gente... ...a muchas ciudades de Andalucía... ...y del Levante Español... ...¿cómo? ...llevando gente... ...haciendo marketing... ...construyendo... ...construyendo... ...viviendas... ...los promotores saben... ...los arquitectos saben... ...hay que dar soluciones... ...a los elementos de dificultad... ...que tienen atrancados el casco histórico... ...los precios... ...las normas... ...y una serie de cuestiones... ...que mientras no llevemos gente al casco histórico... ...no hay nada que hacer... ...y luego... ...termino... ...yo no sé... ...yo creo... ...que cometimos... ...si digo vos cometimos... ...yo estaba en ese equipo de gobierno... ...no puedo decir que no... ...yo estuve en un equipo de gobierno... ...que tuvo una decisión... ...conjuntamente... ...con muchas personas... ...que se fuese... ...el mercado... ...el mercado... ...la plaza de abasto... ...del corazón del casco histórico... ...yo creo... ...que de alguna manera... ...se tiene que pensar en algo... ...por si hubiera posibilidades... ...de retornar... ...el modelo ideal... ...que no lo sé cuál es... ...que no lo digan... ...para eso hay arquitectos... ...y expertos urbanistas... ...expectos en historia y cultura... ...siempre hay una solución... ...acorde a tener... ...en el corazón de la ciudad... ...eh... ...un motor tipo... ...en todas las ciudades europeas... ...en el centro del casco histórico... ...hay una gran plaza de abastos... ...comercial, turística y hostelera... ...pues a ver... ...fíjate que espacio hay... ...enfrente del mercado del sol... ...digo... ...que no lo sé... ...no lo sé... ...el sistema de revitalización... ...que yo hablaba de... ...de... ...entornos monumentales... ...es que durante la semana... ...no olvidemos que hay una población... ...entre los 65 y los 80... ...que está muy bien disfrutando... ...y tiene todo el tiempo del mundo... ...para viajar... ...para ver... ...y para invertir... ...y para consumir... ...entonces... ...durante la semana... ...es esta la población que visita... ...y durante el fin de semana... ...hay que saber captar... ...toda esa gente joven... ...la familia con niños... ...la familia con niños... ...que hemos visto cantidad... ...ya digo... ...la población de 600... ...de 600 personas... ...se ponen 5.000... ...pero hay otra cosa además... ...si tú no ofreces a la gente joven... ...en un casco histórico... ...porque la gente joven... ...lo suyo es que tenga hijos... ...que vayan al instituto... ...tienes que... ...entonces yo la guía... ...una chica cultísima... ...le digo... ...y cómo es que vives aquí... ...dice pues que yo he cotejado... ...y en Teruel... ...la ratio que hay allí... ...para mis hijos... ...es mucho mayor... ...aquí parecen clases particulares... ...y yo me he instalado aquí... ...porque mis niños están... ...en un instituto estupendo... ...y tal y cual... ...y he valorado... ...las ventajas y tal... ...en la forma de atraer... ...la gente joven... ...si no los jóvenes se van... ...en busca de los mejores servicios... ...que no son ciudades dormitorios para ir... ...no... ...que se quedan allí a dormir... ...todos los profesionales... ...que hay en torno al turismo... ...entonces es una forma... ...de que estos pueblos... ...sigan siendo visitados... ...como... ...y foco de atractivo... ...turístico y dinerario... ...o sea que... ...eso es una... ...que también... ...que este sistema se podría utilizar un poquito en... ...pero para eso hay que captarlo... ...el turismo... ...luís, algo al respecto... ...yo voy a decir dos cosas... ...eso es que está ya muy... ...ya hoy... ...lo hemos dicho muchas veces... ...pero es que es así... ...el tema es muy complejo ciertamente... ...y ya se ha postillado alguna de las problemáticas... ...que ocurre... ...pero yo voy a decir dos anécdotas... ...una que tengo muy presente... ...y otra que me la contaron hace relativamente poco... ...la primera... ...una manera de atraer a que la gente no se vaya al día del corte inglés... ...como dicen más popularmente... ...es el día de San Clemente... ...¿qué es lo que hemos hecho a la Federación San Clemente?... ...poner un torno medieval gratuito en el castillo... ...entonces... ...una de las cosas que está ocurriendo... ...y lo hemos visto en los últimos años... ...es que las familias... ...en punto de irse a Murcia... ...se quedan en Lorca... ...el día de San Clemente... ...porque tienen la posibilidad de vivir... ...de convivir durante un día... ...en el castillo... ...se va la familia entera... ...ven un espectáculo totalmente gratuito... ...como es el torno medieval... ...y hemos visto que ha subido sustancialmente... ...la presencia de la gente en el castillo... ...desde que está en el torno medieval... ...que es un espectáculo gratuito... ...aparte de que el castillo en sí está gratis... ...para ese día... ...para todos los Lorquín y los visitantes... ...y aparte de eso... ...hay la posibilidad de tomarse un arroz... ...en beneficio de una ONG... ...como bien sabes tú... ...que el año pasado... ...y los últimos dos años a Cruz Roja... ...por un euro... ...un plato de arroz por un euro... ...eso es algo que es muy asequible... ...y entonces al final las familias... ...pues... ...tienen la posibilidad de decir... ...lo digo por el tema de que... ...cómo reinventar o como manera de atraer... ...pues que al final de cuentas... ...todos tenemos que buscar soluciones... ...o intentar buscar la manera de... ...en este caso nosotros buscábamos... ...manera de que la gente se quedara aquí en Lorca... ...el día de San Clemente... ...bien... ...y ahora voy a contar un tema... ...desde el punto de vista comercial... ...que ha pasado hace relativamente poco... ...yo tengo dos amigos... ...que viven en Huercalovera... ...y que tenían una boda... ...deciden comprarse un traje... ...cada uno de ellos para esa boda... ...como bien me dijeron a mí... ...yo lo siento mucho... ...pues yo voy... ...¿a dónde voy a comprarme el traje? ...a Lorca... ...entonces yo les dije a las mismas... ...ah pues vayáis... ...yo pues... ...pero dije... ...a ver, vamos a ver, ¿por dónde se dice? ...iréis al centro comercial... ...dicen... ...no, no, 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 no... ...ahí no quiero ir al centro comercial... ...porque si no me voy a encontrar... ...todo lo de la boda... ...con el mismo traje que yo... ...atención... ...¿qué es lo que hicieron? ...se fueron al centro ciudad... ...y ahora van a entender ustedes... ...cuando te digan al final... ...dice... ...se fueron al centro ciudad... ...y compraron sus trajes en Juan Francisco... ...ya que hemos dicho... ...ah, aquí ya vamos a terminar por decir esto... ...por Juan Francisco, ¿no? ...bueno... ...¿por qué compraron en Juan Francisco? ...porque buscaban calidad... ...y eso es lo que primero tiene que vender... ...el comercio... ...o algo que diferencie... ...de lo que pueda ser... ...el resto del común denominado... ...del comercio de franquicia... ...hay otro tipo de comercio... ...que se llama la calidad... ...y ese comercio... ...ese comercio lo ofrece... ...lo puede ofrecer solamente... ...el pequeño comercio... ...por su atención... ...exactamente... ...porque además... ...hay una cosa... ...que también me dijo... ...dice... ...es que... ...no solo nos compramos... ...unos trajes que fueron el éxito en la boda... ...porque no éramos... ...eran totalmente diferentes... ...al resto de los que había en la boda... ...ellos querían algo... ...original... ...sino que además... ...como no teníamos que hacer... ...algunos arreglos del traje... ...eso no lo solucionó... ...el de la tienda... ...cosa que... ...la alta franquicia... ...o las grandes cadenas... ...no te ofrece... ...tenés que buscarte la vida... ...por otro lado... ...entonces... ...claro... ...¿qué es lo que vengo a decir? ...¿cómo triunfó en este caso? ...o qué era lo que... ...la calidad... ...entonces por eso mismo... ...yo creo que con el ejemplo que acabo de dar... ...que por cierto es real... ...creo que estoy dando... ...lo que es... ...lo que tiene que vender... ...entre comillas... ...nuestro comercio... ...es un producto diferencial... ...diferente... ...y a su vez... ...de calidad... ...pero que las grandes superficies... ...también se están sometiendo... ...a nuevas formas de hacer... ...y de... ...y de atraer... ...yo he... ...vamos... ...he estado en tres ocasiones... ...presentando... ...a algunos pintores... ...poetas... ...en el ámbito cultural del corte inglés... ...que ha creado dentro de las propias instalaciones... ...solamente para cultura... ...y entra un montón de gente... ...que pasan por muchas salas... ...que son de venta... ...antes de llegar... ...al ámbito cultural... ...con lo cual... ...algo puede ver... ...algo le entrará en el campo visual... ...para... ...claro... ...atraen personas... ...y al mismo tiempo... ...están vendiendo cultura... ...y además... ...solidaria... ...porque no... ...no se cobra... ...por el alquiler del recinto... ...solamente hay que solicitarlo... ...y a mí me parece... ...pues que eso es un avance... ...a la hora de... ...es algo diferente... ...y de hecho yo he oído ya... ...que en el Mercado del Sol... ...había una oferta... ...para que artistas... ...pudieran allí... ...tanto exponer cuadros... ...pero no como cosas porádicas... ...sino de forma habitual... ...y constante... ...de pintura... ...te lo puedo ratificar... ...porque Tony Baena... ...me lo ha ofrecido... ...como posibilidad de hacer una actividad... ...y perdona... ...en San Clemente... ...también en el seno de Mercado del Sol... ...es que hay que también... ...no solamente se tiene que reciclar... ...el pequeño comercio... ...ni hay que reciclar otras cosas... ...sino... ...las propias grandes superficies... ...tienen que encontrar... ...pues que la dinámica de los tiempos... ...lo va mandando... ...eh... ...perdón... ...y terminamos con este tema... ...y saltamos a otro... ...es que en el casco histórico... ...es que ya no queda ni el pequeño comercio... ...que queda poco... ...muy poco... ...es que hay una zona del casco histórico... ...donde ya no hay nada... ...hay calles enteras... ...donde ya no hay nada... ...no hay nada... ...el casco histórico... ...la gente no viene solo a ver una fachada... ...eh... ...a ver un elemento patrimonial... ...que para nosotros es... ...de incalculable valor... ...pero la gente se mueve también el turismo... ...eh... ...no la compra comercial... ...se mueve por ganchos importantes... ...nosotros tenemos una joya... ...que es San Patricio... ...eh... ...restaurada... ...espectacular... 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 ...pero hay que poner algo en San Patricio... ...yo recuerdo que cuando se terminó la construcción... ...oí decir... ...no sé si al alcalde o al concejal de turismo... ...que se planeaba... ...huellas o algún tipo de exposición... ...importante... ...no lo sé... ...me parece haberlo oído... ...no se va a hacer al final... ...te lo puedo ver a la ciudad... ...porque además estaba prevista su inauguración... ...el 23 de noviembre... ...algo de hecho... ...y al final... ...me han confirmado que al final no se hace... ...bueno pues de alguna manera... ...no sobre el Lorca... ...eh... ...en Murcia también se pica de esto... ...o sea que... ...cuántas veces he ido... ...a intentar entrar en la catedral... ...y encontrarme la cerrada... ...es que no hemos entrado en una cultura... ...de que el turismo entre las 10 y media a las 11... ...y las 6 de la tarde... ...hay que tenerlo todo abierto... ...sí... ...todo abierto... ...cuántas veces he intentado entrar a la catedral de Murcia... ...y pues no, pues cerrado tal... ...abierto a tal hora... ...el turismo no espera ni media hora... ...que luego tú abras la puerta... ...ni media hora... ...y luego... ...hay que montar dentro... ...tenemos un gancho... ...es el elemento patrimonial de San Patricio restaurado... ...ahora hay que darle una vida... ...de algún tipo de exposiciones monográficas... ...esto que has dicho del mercado del sol... ...pero algo con mucha fortaleza... ...bueno, por supuesto... ...o sea, yo no puedo entender en Murcia... ...y no es por cebarme con Murcia... ...sino que... ...además voy siempre todavía con el cliché de concejal de turismo... ...algunas veces, ¿no? ...tengo una obsesión... ...oye... ...¿qué hacen los salcillos encerrados... ...en el barrio de San Andrés... ...salcillo es la palabra mágica... ...la palabra gancho es salcillo... ...los salcillos en Murcia... ...son de fama internacional... ...pero están encerrados en la iglesia de San Andrés... ...en un museo específico descolgado... ...de lo que es el centro de la hostelería... ...y el comercio y el patrimonio de la ciudad... ...¿por qué no están los salcillos... ...o una muestra importante de los salcillos... ...en la catedral... ...por ejemplo... ...y a eso hay que tener un horario abierto de ocho horas... ...se le han puesto los tordos de todo el casco histórico... ...hay que hacer marketing... ...y vais a decir, eres un pesado... ...sí... ...publicidad continua y permanente... ...¿eh?... ...salcillos en Murcia, en la catedral... ...y desde Valencia, Barcelona, Madrid, Albacete... ...Jaén, Granada, Almería, Cádiz... ...quiere que haber un gran rótulo... ...a la salida y la entrada de cada ciudad... ...donde diga... ...salcillos, catedral de Murcia... ...ganchos... ...pues Lorca, en San Patricio... ...habrá que hacer monográficos... ...cada seis meses, o cada año... ...no hay por qué estar todos los meses cambiando las oposiciones... ...hay que ver qué ganchos patrimoniales podemos traer... ...y en esto tienen que ayudar... ...yo qué sé, tiene que haber patronos... ...todo no puede ir a costa de un ayuntamiento... ...no puede ir a costa de una comunidad autónoma... ...tiene que haber patronos... ...y quién pueden ser los patronos... ...las entidades bancarias y financieras... ...donde tenemos las perras, todos los lorquinos y las lorquinas... ...y tal, y que tienen que dinamizar la ciudad... ...y el patrimonio de la ciudad... ...como colaborando, manteniendo exposiciones importantes... ...y si tú traes al Palacio de O'Hara, que tiene una colección estupenda... ...o al Huerto Ruano, con los elementos de seguridad y seguros... ...que hay que establecer cuando tú traes, yo qué sé, una colección sorolla... ...al Huerto Ruano, con cuatro cuadros de sorolla... ...y que lo anuncian lo mismo... ...publicidad, publicidad, publicidad... ...eso trae gente, ganchos... ...si no hay ganchos, no... ...a ver la fachada de las columnas... ...van a venir a ver el Palacio de O'Hara... ...pero no es lo mismo... ...que en el Palacio de O'Hara... ...estén el Palacio restaurado... ...con sus pinturas tradicionales... ...con sus elementos de mobiliario... ...que es incomparable... ...que haya... ...un cuadro o dos... ...de un nombre internacional... ...y a eso hay que ponerle dos cosas... ...seguridad del edificio... ...y pólizas de seguro... ...y hay que invertir en esas cosas... ...y machacar... ...y eso es lo que colocan las ciudades en el mapa... ...pues con el casco histórico hay que hacer eso... ...y vuelvo a decir... ...gente... ...el casco histórico necesita gente... ...viviendo... ...y que paguen un poquito también... ...al entrar en los que paguen un poquito... ...claro... ...porque si no... ...de eso se trata... ...de eso se trata, oye... ...pague para entrar... ...y lo que no pagas... ...no valoras... ...no se valora... ...habéis estado en Málaga últimamente... ...y hemos estado en muchos sitios... ...donde hay que meter la moneda... ...si quieres ver bien el retorno... ...que ha pasado en Málaga... ...en los últimos diez años... ...que se ha convertido en... ...un equipo cultural... ...de todo el Mediterráneo... ...¿por qué? ...cinco museos internacionales... ...con nombres internacionales... ...nosotros no somos Málaga... ...pero podemos aspirar... ...alguna cosita buena, buena, buena... ...buena que nos colorea... ...bueno, hablando de... ...y salvando lógicamente las distancias... ...hablando de atractivos... ...parece ser que en los últimos tiempos... ...se ha hecho muy atractivo... ...el tema de las apuestas... ...sobre todo de las apuestas deportivas... ...y es que han proliferado... ...y de qué manera... ...estos locales de apuestas... ...bien, pues precisamente... ...en el pleno celebrado... ...en el día de ayer... ...en el Ayuntamiento de Lorca... ...una moción presentada por Izquierda Unida Verdes... ...ha salido aprobada... ...y es que lo que pedían y solicitaban... ...es que se regule... ...se regule de alguna forma... ...pues estos locales de apuestas... ...en varios sentidos... ...por un lado, en su ubicación... ...es decir... ...queda feo, entre comillas... ...que un local de apuestas esté... ...pues por decir, cerca de un colegio... ...en fin, no sé... ...parece que va... ...incentivando a los más pequeños... ...de que se dediquen a esto... ...cosas así... ...ya digo, normativas específicas... ...que han sido aprobadas por el... ...por el pleno... ...no sé cómo veis vosotros el tema... ...el tema de los... ...locales de apuestas... ...bueno, una cosa... ...si de cada uno el irá a hacer lo que quiera... ...eso por supuesto... ...eso... ...mira, la libertad no se puede cuartar... ...ahora bien... ...es cierto de que no me parece muy edificante... ...que haya ese tipo de locales... ...en la cercanía... ...de un centro educativo... ...pero vamos, también... ...y aquí voy a aportar otra experiencia... ...de algo que me pasó en un juzgado en concreto... ...bueno, hubo un tema de un chico... ...que le daba el tema de la... ...de la apuesta... ...y bueno, pues después... ...la ludopatía que hay que tener mucho cuidado... ...no es ludopatía, pero lo estaba casi rozando... ...entonces el fiscal... ...con un buen criterio después de... ...de cerrarse el juicio... ...le hizo una especie de reprimenda... ...¿no?... ...le hizo un pequeño sermón al chico... ...con su responsable al lado... ...sobre el tema de que... ...si fuera consciente de que... ...de momento no estaba dependiente de la situación... ...pero que podía convertirse en un dependiente... ...y eso podía provocarle... ...que se viera la necesidad de poder llevar a cabo... ...pues práctica delictiva... ...como es la de hurto o robo en su caso... ...para poder tener dinero... ...para poder seguir fomentando el tema de su... ...apostando... ...exactamente, de la apuesta... ...es una adicción... ...claro, entonces... ...creo que es cierto que... ...en este caso sigue la regulación... ...lo que pretende es evitar... ...que cerca de... ...de centro educativo... ...es una regulación urbanística... ...yo no la conozco... ...porque es la primera noticia que tengo... ...si es así... ...pues me parece acertada... ...por parte de quien la ha propuesto... ...y me parece muy acertada... ...que por unanimidad haya sido aprobada también... ...algún comentario al respecto... ...en Montecarlo eso no reza... ...pero bueno... ...eso... ...pero supongo que es límite... ...limitación para la ceder... ...en la edad habrá... ...porque no creo que eso sea entrada libre... ...para menores... ...claro... ...no... ...pero sí que parece... ...incitar un poquito a... ...a entrar el hecho que te opocan... ...tan a flor de mano... ...tan cerca de la mano... ...es lo mismo que poner un centro de... ...de administración de bebidas alcohólicas... ...pues también en un sitio así... ...te lo ponen tan fácil ¿no?... ...o no sé... ...otras cosas... ...relacionadas con prácticas no habituales... ...algún breve comentario y cambiamos de asunto... ...bueno yo creo que es un sector que debe ser regulado... ...debe ser regulado y a mí me parece muy bien... ...y cosas como las que ha dicho Luis... ...que al lado de un colegio no deja ver un... ...un centro de apuestas y demás... ...por otro lado... ...la publicidad no se está desbordando... ...cuando llega un partido de fútbol... ...y sin partido de fútbol... ...en televisión... ...parece que puedes apostar hasta ver... ...qué córner se va a pitar en el minuto 23... ...y de qué color va a tener la camiseta... ...el jugador que remate de cabeza o de tacón... ...es que es una invasión... ...a mí... ...personalmente... ...creo y me parece... ...que la promoción del juego en televisión... ...es excesiva... ...es absolutamente excesiva... ...que ya vas a ver un partido de fútbol... ...controlar los minutos de anuncio... ...los propios futbolistas... ...son los que muchas veces protagonizan... ...los anuncios de... ...de las apuestas... ...y actores importantes del mundo del teatro... ...y del cine y de la televisión... ...porque se sabe... ...que actores más o menos tienen un gancho... ...para que la gente se fije... ...para que no se desconecten del anuncio... ...yo me desconecto del anuncio... ...es más, me enfado con ahí... ...anuncio más... ...parece que es que... ...el que no apuesta... ...parece que estás tonto perdido... ...con perdón ¿no?... ...yo creo que la publicidad de televisión... ...es excesiva... ...y si queremos que... ...no haya... ...que se propicie tanto... ...a la promoción del juego... ...debería... ...aunque estoy de acuerdo... ...en el tema de la libertad de expresión... ...y tal... ...pero el juego es un... ...la ludopatía es un problema grave... ...de las sociedades ¿no?... ...y aquí apostamos por todo... ...a todo... ...al fútbol, a la primitiva... ...a la once... ...al juegos once... ...a todo lo que cabe... ...apostamos por todo... ...es raro... ...que tú salgas por la calle... ...y no te tropieces en una acera... ...o en una calle... ...con un despacho de loterías... ...con un tal... ...con alguien que vende un ciego... ...alguien que te da un billet de lotería... ...alguien que no sé qué... ...el anuncio yo creo... ...que en general... ...es un... ...yo a mí me parece... ...que se debe de regular... ...ordenar de alguna manera... ...y sobre todo... ...que se haga pedagogía... ...en los colegios y en las familias... ...para que los potenciales jugadores del futuro... ...por lo menos los jóvenes crezcan... ...y los niños crezcan... ...en unos hábitos donde no entren... ...en la feracidad de... ...en la fogosidad de los juegos y tal... ...tan fácilmente ¿no?... ...la familia es fundamental... ...creo más en la pedagogía familiar... ...que en otro tipo de pedagogía... ...en fin, decía yo que desde el miércoles pasado... ...a este miércoles evidentemente... ...ha cambiado mucho la situación... ...y también aquí tenemos que hablar de ello... ...para saber la opinión... ...de quienes me acompañan en la mesa... ...la moción de censura salió adelante... ...el pasado viernes... ...hay un nuevo gobierno... ...los ministros... ...se terminan de conocer en el día de hoy... ...mañana ya juran o prometen sus cargos... ...y el viernes pues tendrá lugar... ...el primer consejo de ministros... ...del nuevo gobierno... ...claro aquí que podemos analizar ahora mismo... ...pues se puede analizar todo... ...desde el pasado viernes la moción de censura... ...el cómo salió hacia delante... ...bueno pues que Pedro Sánchez... ...promulgase... ...el nuevo presidente del gobierno... ...porque le votaron a él... ...o porque votaron en contra del que había... ...de Mariano Rajoy... ...que también para eso hay diferentes interpretaciones... ...y bueno pues ya todo lo que ha venido sucesivamente después... ...incluso en esa confección... ...del nuevo gobierno de los ministros... ...de los nuevos ministros... ...que la mayoría son ministras... ...también hay que decirlo... ...bueno... ...¿qué os ha parecido haber... ...señor politólogo... ...don Luis... ...¿qué puede decir de todo esto? ...el politólogo dice que lo que ha ocurrido... ...en las últimas horas o semanas... ...en las últimas semanas... ...es el producto de lo que es... ...un sistema de democracia parlamentaria... ...puro y duro... ...no nos vamos a engañar... ...el gobierno se sustenta por la mayoría existente... ...en un parlamento... ...en este caso por el Congreso de los Diputados... ...la mayoría del Congreso de los Diputados... ...le ha retirado la confianza... ...a una mayoría determinada... ...en un momento determinado que era Rajoy... ...y esa mayoría ahora mismo... ...ha fluctuado hacia otra... ...hacia otro señor... ...dentro del contexto de un mecanismo... ...legalmente establecido... ...que está recogido en la propia Constitución Española... ...que se puede estar o no de acuerdo con él... ...pero es completamente legítimo... ...lo que ha ocurrido... ...ahora bien... ...yo voy a ser sincero... ...yo respeto ciertamente todo lo que ha pasado... ...y además voy a decir algo en curso... ...yo estoy encantado... ...porque yo... ...todo el mundo sabe que yo que Rajoy no lo quería... ...personalmente no quería nada Rajoy... ...Rajoy para mí era un insurso... ...un señor insurso... ...no es que tampoco... ...es la alegría de la vuelta que ha entrado... ...para qué no vamos a engañar... ...pero bueno... ...lo que sí me sentí también... ...aprochando... ...me sentí muy orgulloso por ejemplo... ...de que el otro día cuando llegó el presidente Ucran... ...en su primer acto oficial... ...pues no necesitara por ejemplo... ...intérprete... ...el señor presidente del gobierno... ...porque sabe hablar fluidamente inglés... ...sabe hablar fluidamente francés... ...porque lo he escuchado tanto en inglés como en francés... ...en francés tengo más criterios para decir... ...que habla muy bien el francés... ...pero en inglés pues... ...me han dicho algunas personas que saben bastante... ...del tema... ...pues me han dicho que también lo hablan bastante bien... ...la tinta... ...bueno pues entonces... ...la cuestión es... ...el latín posiblemente lo digas con ratintín... ...pero eso es cosa... ...tintín que has de ver eso... ...sabe la tinta... ...pero bueno... ...eh... ...no, no... ...sí yo... ...lo que sí tengo claro es que... ...yo estoy encantado en el sentido de la expectativa... ...que está generando en el conjunto de la sociedad española... ...porque aunque no está resultando indiferente para nada... ...porque ahí están sus detractores más acérrimos... ...están los que quieren... ...los que están defendiendo a todas costas... ...que por cierto es totalmente legítimo... ...pero lo que sí ha tenido ya... ...es golpes de efecto bastante interesantes... ...un gobierno mayoritariamente femenino... ...la colocación del lazo... ...en contra la violencia de género... ...en la puerta de Moncloa... ...eh... ...y luego sobre todo... ...el hecho de la incorporación de por ejemplo... ...de alguien tan... ...tan reconocido socialmente y con prestigio... ...como el señor Duque... ...que va a ser el... ...el ministro de... ...de investigación, universidades... ...y ciencia... ...bueno no lo he dicho en el orden... ...pero bueno... ...pero que al final es un golpe... ...un golpe de efecto tremendo... ...y lo del tema de Borré... ...lo del tema de Borré... ...posiblemente ha sido lo que más me ha gustado... ...porque yo me acuerdo que cuando Borré se presentó... ...a las primarias aquellas... ...que luego el aparato del partido socialista... ...lo terminó por... ...fagocitar... ...no... ...eh... ...yo... ...a mí Borré que siempre me ha encantado... ...y me encantó aún más cuando vi... ...lo que decía hace unos meses... ...cuando el tema de... ...de la declaración de independencia... ...unilateral de independencia en Cataluña... ...pues... ...reafirmó mi simpatía hacia él... ...eh... ...eh... ...además... ...una persona que tiene... ...un bagaje político... ...cultural... ...vamos que no es un mintundien... ...que está hablando de un señor... ...que está preparado... ...y que tiene gran conocimiento... ...y que creo que de alguna manera... ...le va a... ...va a paliar de alguna manera... ...las deficiencias que pueda tener Pedro Sánchez... ...que es una persona... ...que no tiene experiencia de gobierno... ...pero que sí se está rodeando... ...de algunas personas que sí tienen... ...gran conocimiento en el mismo... ...de esto podríamos hablar muchísimo... ...más... ...porque yo aquí... ...lo que pasa es que ya... ...no... ...como pincelada inicial... ...vale... ...pues ahora continuamos acaso... ...ahora seguimos... ...abundando... ...esto no es nada más que... ...el fin de un ciclo... ...importante... ...sobre todo para el Partido Popular... ...fue un fin de ciclo... ...hace unos años para el PSOE... ...eh... ...que no supo ver... ...el final de un ciclo... ...cuando se fue a Rubalcaba... ...cuando no tuvo más remedio... ...que irse a Rubalcaba... ...al que queríamos mucho... ...pero es que... ...llegaba el fin de ese ciclo... ...ahora hay un fin de ciclo... ...importante... ...Rajoy no lo ha visto... ...no lo había visto venir... ...porque dos días antes... ...decía... ...estoy muy animado... ...a repetir... ...si fuera necesario... ...no... ...no... ...fin de ciclo... ...con todo lo bueno... ...que ha podido hacer... ...con todo lo regular... ...o lo malo... ...pero fin de ciclo... ...legítimo y legal... ...efectivamente Luis... ...esto es legítimo y legal... ...lo de Borrell... ...si alguien tiene dudas... ...si alguien tiene dudas... ...porque ya se está... ...es que a Pedro Sánchez... ...antes de tomar posesión... ...ya se le está haciendo oposición... ...porque ya se le está cercenando... ...desde el minuto menos cinco... ...antes de tomar posesión... ...ya hay una oposición brutal... ...brutal... ...no... ...no ha negociado nada... ...con los separatistas... ...es que si no... ...Borrell no podría ser ministro... ...no podría estar en un gobierno... ...donde... ...si alguien ha puesto a caldo... ...y firme... ...a los separatistas... ...en todos los argumentos... ...económicos... ...y políticos e históricos... ...de todo lo que es el separatismo catalán... ...pa' sido Borrell... ...y ahí están sus dos últimos libros... ...publicados... ...donde pone de chupa de dominé... ...todo el argumentario... ...de la posible economía... ...que programaba Artur May... ...Jordi Puyol... ...y todos los separatistas... ...no... ...no se ha negociado absolutamente nada... ...ni con separatistas... ...ni con Podemos... ...ni con nadie... ...que no se equivoquen... ...un gobierno... ...lo primero que estamos conociendo... ...el resto de los tres o cuatro ministros... ...que quedan ministras por nombrar... ...un gobierno... ...con mayoría de mujeres... ...o sea... ...Pedro Sánchez... ...el PSOE... ...vamos a no personalizar en Pedro Sánchez... ...como hemos personalizado en excesivo... ...con Mariano Rajoy... ...no... ...ahora es el PSOE... ...el nuevo PSOE... ...de que algunos incluso de mi propio partido... ...no querían que explotara este nuevo PSOE... ...esto es la explosión del nuevo PSOE... ...con un equipo de gobierno... ...esto va a ser... ...como estos los tres o cuatro ministerios que quedan... ...vayan en la línea... ...Luis y Marisol... ...el que menos habla tres idiomas... ...ingenieros, economistas... ...la mano derecha... ...económica... ...la Secretaría de Economía de Junca... ...el presidente de la Comunidad Europea... ...va a ser ministra de Economía... ...te la... ...es que la oyes hablar... ...las ve en intervenciones... ...y se te saltan las lágrimas... ...un equipo de lujo... ...con dos cuestiones... ...algo que la sociedad viene... ...clamando... ...en estos últimos años... ...la mujer en la calle... ...con todas sus reivindicaciones... ...en la igualdad... ...en el maltrato sexual... ...en las violaciones... ...en determinadas legislaciones y sentencias... ...es que están las mujeres de España... ...están en la calle... ...los pensionistas están en la calle... ...millones de pensionistas... ...es que hay un estado del bienestar... ...que a pesar de que la economía... ...está repuntando... ...no se recupera... ...y seguimos en los recortes y demás... ...creo que... ...si se perfila este equipo de gobierno... ...que está conformando el PSOE... ...que detrás de Pedro Sánchez... ...hay un carro de socialistas... ...y de simpatizantes... ...y de militantes... ...y de cargos históricos del PSOE... ...que yo lo he visto... ...yo he estado en la escuela Jaime Vera... ...hace un mes y medio... ...en Madrid... ...en una especie de congreso general del partido... ...donde se trató todo... ...y yo era allí la persona más mayor... ...que había en los debates... ...creo yo... ...yo no me iba allí nada más que... ...una oleada de gente joven... ...progresista... ...inteligente... ...preparado... ...hablando de idiomas... ...hablando de toda la... ...la sociología... ...los mayores... ...las pensiones... ...la economía... ...todo... ...que tú dices... ...esta generación... ...ha llegado... ...y se va a plasmar... ...en este equipo de gobierno... ...esto es un equipo de gobierno... ...que está muy difícil de gobernar... ...muy difícil... ...y si a lo mejor en octubre... ...hay que convocar elecciones... ...es muy convocado... ...como podemos... ...y la oposición real... ...que la oposición real... ...¿quién? ...PP... ...y Ciudadanos... ...Ciudadanos descolocados... ...porque estaba sangrando al PP... ...sangrándolo... ...y engordando por día y por minuto... ...de pronto... ...plá... ...clujío... ...ahora el PP tiene que hacer bien su lectura... ...de lo que le estaba pasando... ...hacer su regeneración... ...que en el PP... ...hay una generación de nuevos y nuevas... ...que los ves también... ...en muchos sitios... ...de gente con muchas capacidades... ...y esa generación hay que darle salida... ...y no puede ser... ...el de la legislación esta... ...del dejar hacer... ...dejar pasar... ...dejar que se pudran las cosas... ...y luego las millones de personas... ...reclaman su decisión... ...equipo de gobierno... ...del Estado... ...de lujo... ...de lujo... ...seguimos... ...Marisol... ...bueno yo he vivido esto... ...con auténtica y verdadera preocupación... ...y no voy a preguntar... ...los que están de acuerdo conmigo... ...ni los que no están de acuerdo conmigo... ...porque creo que... ...legítimamente la maniobra política... ...pero muy inoportuna... ...y fuera de... ...de las urnas... ...con lo cual me inquieta... ...porque no hay que olvidar... ...que el Partido Popular... ...tuvo mayoría en las urnas... ...hace nada... ...y el Partido Socialista tuvo... ...que es el que nos va a gobernar... ...si puede... ...tuvo el fracaso más grande de la historia... ...en su propia historia... ...por tanto... ...ellos son los que nos van a gobernar... ...en contra de una mayoría que votó en las urnas... ...más... ...veintidós... ...partidos... ...o mini partidos... ...o lo que queramos llamarle... ...que están... ...en el otra... ...en la diáspora... ...de lo que es el centro... ...o sea... ...de lo que la mayoría quiere... ...para España... ...ahora mismo... ...un centro izquierda... ...o un centro derecha... ...no... ...estos están en la radicalidad... ...y algunos fuera... ...hasta de la radicalidad... ...como por ejemplo... ...los independentistas... ...que lo que quieren es estar fuera de España... ...y eso sí que... ...o los etarras... ...que están ahí con un partido... ...que se llama Bildu... ...eso... ...cualquiera que no se preocupe de esto... ...es que se está poniendo una venda delante de los ojos... ...francamente... ...eh... ...quisiera equivocarme... ...pero... ...lo que se ha hecho con Rajoy... ...no es de recibo... ...no es de recibo... ...han ido a echarlo... ...no han juzgado su política... ...se han olvidado de que cuando Rajoy entró... ...digo Rajoy... ...porque es el Partido Popular... ...él la personalizaba el Partido Popular... ...el que personalizaba el Partido Popular... ...vamos a ver... ...la economía estaba hecha unos zorros... ...España a punto de embargarse... ...cinco millones de parados... ...y ahora Rajoy... ...en un momento... ...que algunas cosas... ...no han estado a la medida... ...que ha sido la exigencia de estos 22 partidos... ...porque han estado todo el tiempo en la calle... ...que si la mujer... ...que si los pensionistas... ...cuando todo eso se estaba atendiendo... ...con toda normalidad... ...con las leyes propicias... ...con un acuerdo de convocar el Pacto de Toledo... ...que es donde se deben debatir los temas de las pensiones... ...dentro de lo que es lealtad política... ...y no sacarlo a la calle... ...porque claro... ...si tú ahora con esa población tan numerosa que hay... ...a partir de los 65 años... ...los exacerbas y le dices... ...que mira lo que están ganando... ...mira los que hay que ganar más... ...mira que tal y cual... ...pues lógicamente se irritan... ...y si lo estás... ...es normal, es normal... ...pues mira en la calle... ...alguien te oirá... ...pues es normal... ...sí eso lo veo yo normal... ...y además creo que los pensionistas... ...también tenían que mejorar... ...que habría que mejorar en los ingresos... ...pero poco a poco... ...¿qué ha hecho Rajoy? ...ha puesto en marcha mil... ...gracias a su política... ...se va y deja un millón 700 mil puestos de trabajo más... ...o sea no solamente no ha destruido empleo... ...sino que ha creado todo eso... ...y además... ...se han agarrado a una sentencia... ...que no es una sentencia firme... ...por lo civil... ...que le acusa de corrupción... ...eso es lo que se ha leído... ...y la sentencia... ...luego cada uno que diga lo que... ...lo que opine oportuno... ...a mí me han explicado muy bien lo que dice la sentencia... ...y es recurrible... ...y se puede haber beneficiado de lo que esas personas... ...que desde el año 2002 no están en el Partido Popular... ...que se las expulsó... ...ahora con la sentencia... ...ha sido el argumento que ha hecho... ...que pueda utilizar esta vía... ...un poco torcida a mi punto de vista... ...este procedimiento de moción de censura... ...que no es la primera vez que se hace en España... ...pero con una deriva menos peligrosa para este país... ...que la hizo Adolfo Suárez... ...y ellos mismos lo han hecho... ...fracasando... ...Pedro Sánchez... ...ahora... ...con nuevas ministras... ...muy bien... ...algunos no son tan jóvenes... ...porque vamos... ...Borrell es antiguo pero antiguo... ...vamos yo... ...estaba en la política allá... ...y cuando estaba Borrell... ...y mira que yo soy antigua... ...yo no estoy en la política allá hace mucho tiempo... ...hace más de ocho años... ...pero la cuestión es que... ...no van a poder manejarse... ...porque ellos tienen que... ...vamos los tienen que apoyar... ...estos 22 partidos... ...que quieren otra cosa... ...y dónde está su compromiso firmado... ...de que van a respetar este presupuesto... ...en ninguna parte... ...en ninguna parte... ...si están ya hablando... ...de otras cosas... ...no es que yo no voy a renunciar a mi independencia... ...el otro no... ...yo no es que no voy a renunciar... ...a que no se igualen los permisos de maternidad... ...hombre o mujer... ...dónde está todo ese dinero... ...dónde está... ...pues a mí me preocupa... ...que la única vía que hay posible... ...de incrementar un presupuesto... ...es subir los impuestos... ...¿y qué pasa si se suben los impuestos? ...pues que los empresarios se quejan... ...¿qué pasa si se rompe el acuerdo laboral... ...que ha hecho que se queden puestos de trabajo? ...que los empresarios se rajan... ...que no invierten... ...que baja la economía... ...que dejamos de crecer... ...en la política va todo concatenado... ...tú no puedes tapar una cosa... ...tirar de la manta y que se... ...que se asome... ...porque se asoman los pies por el otro lado... ...tapar de aquí... ...hay que ir... ...viendo todas las teclas que se mueven... ...cuando haces un movimiento... ...y la verdad que queda muy bien... ...y de Salvador y decir... ...yo voy a abordar esto... ...yo voy a abordar lo otro... ...ya veremos... ...lo veremos si se hace o no se hace... ...y sobre todo... ...y sobre todo... ...creo y reconozco... ...que la salida de Rajoy ha sido... ...está en el ámbito de la elegancia... ...con que él ha hecho la política... ...siempre... ...se ha ido elegantemente y ha dicho... ...me voy... ...que se hagan unas nuevas elecciones... ...en el Partido Popular... ...si se tiene que regenerar... ...que se regenere... ...no sé de qué... ...porque no está nadie de los corruptos... ...que están jugados... ...no está nadie en el Partido Popular... ...desde luego las personas... ...que están en el entorno Rajoy... ...son todas personas... ...altamente dotadas de conocimientos... ...digamos a título de profesión... ...de intelectualidad... ...y bueno pues lo que hace falta... ...es que sepamos generar más dinero... ...para poder cumplir... ...tapar más cosas sociales... ...ampliar los marcos de protección... ...y cuando tengamos todo eso... ...y gastemos todo el dinero... ...pues buscaremos quien nos saque otra vez... ...de la toalladera... ...eso es lo que se debe venir... ...y es lo que pienso... ...lo va quedando poquito tiempo ahí... ...yo a mí... ...lo siento mucho más... ...y eso para decir una serie de cosas... ...que no puedo estar de acuerdo... ...en cualquier país serio... ...nada más que el mensaje que es... ...el SMS... ...se fuerte... ...hubría supuesto la dimisión... ...del inmediato del presidente del gobierno... ...es que eso es ya inmoral... ...aquel SMS... ...hubría tenido que determinar la dimisión de Rajoy... ...yo no le voy a negar ahora los logros de su gobierno... ...que han sido... ...es que me está malo mucho... ...es que me molesta mucho en el oído... ...ya, ya, ya... ...pero los logros económicos que haya podido o no tener... ...eso ya es otro tema... ...pero es que necesitamos... ...que la mujer de César no debe ser honesta... ...solo honesta... ...sino que debe de parecerlo... ...y el simple hecho de ese mensaje... ...ya determinó... ...una inmoralidad por parte del señor Rajoy... ...estás llamando inmoral a Rajoy... ...sí... ...bien, bien... ...estoy en mi libertad de expresión de decir que es inmoral... ...es que te preguntaba, bien... ...es inmoral... ...es inmoral... ...por Dios, Manizó... ...y lo siento mucho porque vosotros lo consideráis como si fuera Dios... ...no... ...tiene también sus fallos como los tenemos todos y cada uno de nosotros... ...y lo que no se le puede exigir a los ciudadanos de a pie... ...una cantidad de cosas que muchas veces... ...algunos se quedan indignados... ...para que luego vean que sus gobernantes no cumplen ni la más mínima ética... ...porque en cualquier país... ...mira... ...a una persona que pillaron a Alemania... ...por un momentito, por favor... ...no, no, no, no... ...es que yo no he venido aquí a entablar un debate con Antonio... ...yo he venido aquí a dar una opinión con los... ...ya, pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo... ...pero manifiestate... ...pues me parece genial... ...me parece genial... ...porque en Alemania una persona se le ha descubierto que había mentido en su... ...en su... ...pero no tengo ninguna intención de... ...y tú que emitir inmediatamente... ...y cualquier mentira... ...pero oye, tan legítimo como es tu opinión creo que será la mía... ...no, no, no, por supuesto... ...bien... ...a que yo no te he acusado ni te he calificado de nada... ...no, pero siempre te gusta interrumpir... ...ni voy a insultar a nadie, no es mi estilo... ...si quieres que utilices el estilo lo puedes hacer... ...pero se va a notar mucho porque no es mi personalidad... ...entonces yo no he venido aquí a debatir contigo... ...no te he insultado en ningún momento... ...no... ...no pretendes decir lo que te he dicho... ...no has insultado a Rajoy, le has llamado indecente... ...ah, no tengo derecho a decir que es indecente... ...sí, pero es un insulto... ...no es un insulto... ...ah, no... ...es una opinión sobre esa persona... ...es un descalificativo... ...ah, no me digas que ahora no puedo decir que sí... ...claro que puede... ...me parece inmoral... ...y más cosas... ...me parece inmoral... ...pues inmoral igual... ...hombre, va a una cosa, le mandó un mensaje de texto... ...eso está ahí... ...no lo he publicado yo, lo publicó El Mundo... ...por cierto... ...y el primero, por cierto... ...la caída de un director de periódico... ...Petro J. Ramírez... ...eh... ...o sea que también el poder... ...fagocitando a otro resorte de poder... ...y quien, a final de cuentas, controla al poder... ...que son los medios de comunicación... ...no nos vamos a engañar... ...que también tienen parte de su culpa y muchas otras cosas... ...no nos vamos a engañar... ...porque ahí tenemos también el tema... ...Rubre de... ...con el tema de Cataluña... ...¿no? ...dicho sea de paso... ...¿no? ...pero bueno... ...pero yo lo siento mucho... ...lo que pasa es que yo entiendo que en el planteamiento... ...que estamos haciendo tú y yo... ...yo no tengo ningún interés especial... ...en convencerte a ti de nada... ...no... ...yo tengo ningún interés en mostrar mi opinión... ...es que me estás dirigiendo... ...me estás nombrando... ...no estás de acuerdo con lo que digo... ...pues me parece muy bien... ...si es que me parece genial... ...porque me recuerda claramente lo que pasa por ejemplo en otros países europeos... ...y otra cosa... ...hay gobierno en la Unión Europea... ...pero no pienses que no estoy yo documentada... ...no... ...que yo estoy documentada... ...hay gobiernos en la Unión Europea que tienen menos apoyo... ...desde el punto de vista del porcentaje... ...o sea que tú piensas que con... ...con el apoyo de estos 22 partidos... ...no me gusta que tenga el apoyo de Virdus... ...por qué te lo puedes decir... ...yo a mí el apoyo de Virdus me gusta... ...y los independentistas también y todo eso... ...mira, vamos a ver... ...tú piensas que se puede andar así... ...ellos han votado... ...ha utilizado a Pedro Sánchez... ...tú piensas que se puede dialogar con... ...con Puigdemont, con Torrato... ...tú piensas que... ...además del tiempo se puede hablar de otra cosa... ...mira... ...se puede dialogar... ...sacando fuera la independencia... ...se puede dialogar en lo que son las cuestiones políticas... ...otra es muy diferente... ...que eso es política... ...no... ...un momento... ...si me dejas terminar... ...posiblemente... ...a ver si puedo terminar... ...porque dice que... ...no, no, pero sí que no me dejas terminar... ...por favor... ...aclararos que si no me voy a tener que meter yo por medio... ...sí... ...pero no hay una cosa... ...vamos a una... ...no, no, no... ...si no hay un interrúco un minuto... ...y ya vaya paz... ...eso que si se tranquiliza... ...no tiene que haber paz cuando no hay guerra... ...hay cuestiones que se tienen que solucionar... ...desde el punto de vista político... ...nos guste o no nos guste... ...y tendremos que sentarnos... ...otra cosa muy diferente... ...que quien ha quebrantado la ley... ...está sometido a la jurisdicción penal... ...en su caso... ...si lo que ha realizado... ...es un tipo objetivo del delito del código penal... ...o sea que yo no estoy aquí debatiendo... ...de que se tenga que transigirse... ...las cuestiones de los hechos delictivos... ...que hayan cometido los separatistas... ...en su caso... ...ahora... ...el tema de categoría... ...nos guste o no nos guste... ...es un tema político... ...y si no lo afrontamos con un tema político... ...no tendremos nunca la posibilidad de solucionarlo... ...y debemos de ser claros... ...ya en las situaciones en las que nos encontramos... ...yo no puedo imponer mi voluntad... ...aún una paralelía que nos guste o no nos guste... ...y no piense como el resto de España... ...y habrá que buscar y encajar la situación como sea... ...pero ese encaje tendrá que ser político... ...no jurídico... ...jurídico será para el señor Puigdemont... ...para el señor Comín... ...para el señor todos aquellos que han garantado la ley... ...y para el señor Torras... ...y al final la que levanta también... ...por supuesto habrá que aplicarle la ley... ...y vamos a... ...te lo dice uno que es implacable ese tipo... ...un minuto nos queda... ...Leoncio... ...bueno está claro... ...yo por lo menos la... ...está claro que... ...ha habido una sentencia... ...que no vamos a hacer hincapié sobre ella... ...y que hay un elemento... ...hay un elemento que ha venido a romper... ...la sinfonía de lo que tenía... ...el Partido Popular y Rajoy... ...que ha sido el partido nacionalista vasco... ...fijaros... ...en qué nivel... ...en qué nivel de rechazo y hartazgo... ...se encuentra ya... ...no esos veintitantos partidos... ...que no la mayoría... ...forman parte de un gran paraguas... ...que es Podemos... ...en realidad... ...no ha habido negociación con nadie... ...imaginaros... ...el nivel de cansancio... ...de hartazgo... ...de falta de ver... ...ningún tipo de solución... ...ni de unos... ...de unos... ...de unos... ...de nadie... ...mira todo echar a Rajoy... ...no, no, pero es que cuando ya... ...echarlo... ...vamos, pero no es... ...pero echarlo por qué... ...por qué, no es la política del Partido Popular... ...por echar al Partido Popular... ...en el gobierno... ...por qué... ...claro, sí... ...por qué... ...los partidos catalanes... ...no sólo los separatistas... ...todos... ...rechazan... ...no ven ya... ...horizonte... ...en el gobierno de España... ...no hay horizonte, señores... ...no merece la pena... ...no podemos seguir así... ...el PSOE, lo mismo... ...por menos Ciudadanos... ...que está... ...sangrando al PP... ...y metiéndole... ...el canuto, sacándole los votos... ...como una nodriza... ...ojo... ...cuando tú tienes a todos en frente... ...y llega... ...hasta el que acaba de negociar... ...los presupuestos generales del Estado... ...y se lleva... ...lo que se ha llamado... ...el cuponazo... ...un carro de millones extra... ...que es el PNV... ...resulta que el PNV... ...reúne... ...al Euskadi Burubachá... ...que es... ...el gran Kremlin político... ...del País Vasco... ...y se produce un enfrentamiento... ...está allí también una discusión muy fuerte... ...nos vamos, eh... ...muy fuerte... ...¿qué pasa? ...no... ...que las bases... ...del PNV... ...dijeron... ...no podemos legitimar... ...la corrupción política... ...y esa sentencia... ...y entonces... ...por eso tenemos... ...no nos vendemos... ...ni por 500 millones... ...ni por 1000 millones... ...que todo el mundo decía... ...los vascos se han vendido... ...no... ...han dado una elección política... ...y ahora termino... ...es un error... ...que el PP ahora... ...desde el Senado... ...quiera hacer cenar... ...lo que había negociado hace cuatro días... ...con los vascos... ...otro error... ...no me da tiempo de debatir eso... ...no me da tiempo porque no me deja nuestro moderador... ...pero sí decir... ...que... ...mi preocupación estriba fundamentalmente... ...en que a mí me gusta la democracia... ...y la democracia nos lleva a las urnas... ...porque no había una situación de urgencia... ...ni de peligro para este país... ...que estaba ganando... ...eh... ...queciendo su Producto Interior Bruto... ...y creando empleo... ...y no había ninguna situación... ...determinante para esto... ...salvo echar al Partido Popular... ...que seguramente en otras elecciones... ...como está... ...se dice... ...con Ciudadanos que tal... ...bueno pues eso... ...lo deciden las urnas... ...por eso yo lo que quiero ya... ...es que se convoquen las urnas cuanto antes... ...y que el pueblo se manifieste... ...en las urnas... ...en las urnas... ...sí, sí... ...yo sí querido siempre... ...¿cómo que no queríais? ...tú habrás querido... ...pero Rajoy y el Partido Popular... ...no querían convoquen... ...no, no, no... ...lo pide Marisol Morente... ...yo es que vengo aquí como Marisol Morente... ...oye, toma... ...que tome el local... ...que nos vamos... ...oye, eso lo sabe mucha gente... ...Luis, Marisol... ...Leoncio, de verdad... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...pero que... ...oye, que sin actitud con Marisol... ...que yo no tengo ningún problema con ella, eh... ...yo lo sé... ...no, tú tienes un problema de comunicación... ...no conmigo... ...tienes un problema de comunicación... ...bueno, que nos vamos, eh... ...que nos vamos... ...que venga esta vez de Rajoy... ...que una secretaria de Estado... ...de comunicación... ...no puede mofarse e insultar... ...a colectivos de pensionistas... ...que estaban reivindicando sus problemas... ...joder, hay que sacar eso... ...mofarse e insultar... ...madre mía, podríamos sacar aquí un listado de cosas... ...madre mía, vamos a borrar eso... ...podríamos estar tres horas debatiendo... ...pero no hay tiempo para más... ...madre mía, leoncio... ...bueno, pues el próximo... ...mércoles más... ...ya... ...como están los ánimos... ...la verdad es que están... ...bastante soliviantados... ...espero y deseo que pasen una feliz semana... ...y una muy buena noche... ...nosotros positivos siempre... ...y unairitualidad es una nueva noche... ...ya... ...cero, pero no... ... eso... Gracias.